Oye, y haciendo una investigación, porque muchas chicas, por cierto, en Twitter, del club de fans de Paolo Botti, a mí me decían, es que no se dejen ir con las primeras impresiones, porque no fue así. Yo les preguntaba, a ver, chicas, pues díganme qué fue lo que sucedió. Y entonces yo creo que alguien de las fans nos han mandado ya toda la investigación del caso de Paolo Botti, Luis Armando. Aquí me mandaron unos papeles sellados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde aquí el médico legista dice que no estaba ni drogado ni alcoholizado, y que ella no presentaba, porque salió en TV novelas, parece que es como un ojo amoratado de Fernanda, aquí dice que no traía ningún golpe más que unos moretones en el brazo, de donde dicen Paolo Botti la detuvo porque la que le pegó a Paolo fue ella. Y él solo se defendió, y entonces en el acta, lo que está aquí levantado, que la tenemos en la mano, lo único que tiene son marcas, bueno, aquí dice equimosis, pero una especie de marcas rojas en los brazos, porque él sí las sostuvo para que ella le dejara de pegar, él no le pegó, que es lo que quieren que aclaremos, porque pues a él también se le ha hecho una reputación terrible. De golpeador. De golpeador. Entonces, bueno, aquí nos están mandando las pruebas selladas y todas por la Procuraduría, en donde dice que ni estaba drogado, ni tomado, y sí tiene marcas, María Fernanda dice Albo Díaz, se levantó la denuncia a las 10.35, edad 22 años, y fue porque, bueno, sí tiene marcas en los brazos, porque la chica empezó a pegarle. Lo que decían, y lo dijo también Magda, es que más bien la relación de ellos era un poco conflictiva, porque ella era muy celosa. Pero ella sí estaba esperando un bebé y abortó. Eso sí es cierto. Sí, eso sí es cierto. Y luego, él estaba preparando una fiesta de sorpresa. Para mañana, que mañana es su cumpleaños. Y entonces ella se puso celosa porque le estaban hablando mucho al celular. Entonces ella le dijo, ¿por qué te están hablando tanto al celular? Le dijo, yo no te lo puedo decir, porque no te lo puedo decir. Y entonces de ahí empezaron los pleitos y los golpes. Quien hizo más grande todo el asunto fue Jimena, que es manager de Marifer. Exacto. Pero bueno, aquí queda demostrado que Paolo Botti y Luis Armando no golpeó a María Fernanda. Aquí están los papeles. Ahora a su alcance, Ozuque es una combinación.